¿Cómo les va? Qué gusto saludarles hoy. Aquí estamos en el futbolito viendo a la selección nacional que juega contra la selección de Guatemala el miércoles en la Azteca. ¿Qué ha dejado la jornada 12 del fútbol mexicano? Bueno, pues deja la conclusión que es urgente que ya se abran los estadios de fútbol, que las butacas se empiecen a ocupar porque hemos tenido tres clásicos consecutivos, tres goles y a lo mejor por el conteo económico de las anotaciones no es el nivel que realmente podríamos tener si es que hubieran sido buenos partidos. El partido de Chivas América, el partido de Tigres visitando Monterrey y el partido de Cruz Sul América han sido muy poco pasionales en ese tenor de que no encuentran respuesta en las tribunas. Cuando ya se da la autorización de que la Liga Mexicana del Pacífico pueda abrir sus escenarios deportivos cuando venga el inicio de la temporada, obviamente con las condiciones sanitarias y con los protocolos perfectamente establecidos y perfectamente cumplidos y con ciertos porcentajes de lo que es la capacidad del estadio, pues yo no entiendo por qué si ya pasa esto en la Liga Mexicana del Pacífico o va a pasar en la Liga Mexicana del Pacífico, ya está pasando en iglesias, ya está pasando en cines, ya está pasando en todos lados, que está ya abierto con ciertos requerimientos de asistencia, obviamente de capacidades, etcétera, y de protocolos sanitarios. ¿Por qué el fútbol no? Así de simple. Y me parece que si bien no es una disculpa a los futbolistas que profesionalmente tendrían que salir a entregar absolutamente todo y entender lo que es un clásico, sí les hace falta la parte del público, sí les hace falta y hace que se vean pues muy descafeinados partidos de fútbol. No ha sido un buen torneo, ha sido un torneo bastante gris, mediocre, y lo que nos ha dejado en esta jornada también es el despido de un entrenador que si bien se tuvo que esperar a una negociación con el verdadero dueño del equipo para que lo finiquitaran como es correcto, porque su contrato tenía esa situación, el Chepo de la Torre deja al Toluca hoy y dejó a las chivas de la misma manera, cobrando sus contratos completos, íntegros. Y esto hace que pues obviamente te dé pues otra situación de crítica, porque si el técnico, que si porque nada más va por el dinero, etcétera. Yo creo que tiene protección y me parece lógico que lo hagan. Al asunto del León, que hay que darle el reconocimiento de lo que ha sido la temporada, el León ha sido muy efectivo, ha sido el equipo que mejor juega y que está ya en el liderato general, el equipo de Guanajuato. Pero también hay que entender que este equipo así llegó también a la liguilla anterior y terminó siendo eliminado por el equipo de Tigres. Ese es el gran reto que va a tener Ambriz, poder solventar ese nivel en la liguilla y llegar a ser campeón. De nada sirve, de nada sirve estar jugando bien, tener esa capacidad de ganar y ganar y ganar y ganar y de jugar bien al fútbol si es que no se consigue el título. Entonces así vemos cómo se va dando esta película del Torneo Guardianes 2020, que si bien ya es urgente tener público, si ya es urgente también que los equipos despierten, porque realmente ha sido un dolor de ojos muchos partidos, de verdad ha sido lamentable el nivel competitivo y también ha sido lamentable el arbitraje, porque se empiezan a filtrar audios, se empiezan a filtrar esto, se empieza a criticar. Arturo Ángeles, el instructor y el que es el dueño del VAR en este país, dice que todos son idiotas menos él, que él es el único que sabe de arbitraje y que los árbitros les empieza a chismear hasta lo que dice el Quiquín Fonseca, lo que decimos otros comentaristas en Teba Azteca. En fin, una cantidad de cosas que no van con la realidad de un profesional y de un ejecutivo serio como podría tenerse en la Federación Mexicana de Fútbol con este hombre. La verdad es que ha sido también miserable su trabajo. Yo no sé cómo no salir el día de hoy en los medios a decir que ayer dos jugadas en el Estadio Azteca se tendría que haber revisado por el VAR y el señor árbitro Pérez Durán le valió tres reverendos kilos de chapulines asados. O sea, no salió a revisar ninguno cuando eran dos penales clarísimos, uno por cada bando. Y así vamos sumando, y así vamos sumando la mediocridad que ha tenido este torneo en muchos sentidos, en el campo, en el arbitraje y de muy escasa decisión también desde las oficinas de la Liga, porque la Liga tendría que proteger a sus equipos y tendría que estar planificando el regreso de los aficionados a los estadios. Es urgente, es urgente porque los equipos necesitan de este recurso, porque los equipos necesitan la motivación también del público y el público necesita ir a los estadios. En fin, ahí está lo que ha dejado la jornada 12 del fútbol mexicano.